¿Qué hay gente? Hoy voy a hacer un vídeo por recomendación de mi maravilloso suscriptor Franco Salinas y es mi colección de pines y es algo que nunca habría hecho a no ser que fuera por recomendación porque realmente es algo que no pensaba que le fuera a interesar a nadie así que me llamó mucho la atención que le interesara y me alegro un montón porque soy bastante freaky de los pines, de hecho toda esta parte de aquí que ahora mismo no tiene nada es donde tengo todos mis pines y mis llaveros normalmente y nada, hoy quería compartirlos con vosotros y los tengo en esta cajita de aquí y bueno, voy a aprovechar también para enseñaros mis llaveros junto con mis pines porque realmente no tengo tantos pines como pensaba que tenía pero bueno, sin más dilación voy a empezar a enseñaros mis pines voy a empezar primero con los pines, sí Bueno, voy a empezar primero con los pines de Disneyland París que son de los que más tengo y el primero es el que me compré más recientemente que es este pin de la Torre Eiffel como caracterizada de mí y no sé, me gustan un montón los pines de Disney desde que fui por primera vez los estoy coleccionando siempre me compro dos o tres pines cuando voy y no sé, me gustan un montón, me parecen muy adorables y todas las cosas relacionadas con Disney me gustan un montón así que sí, muchos pines de Disney Otro pin de Disney es este de Campanilla soy súper fan de los pines así más grandes de Campanilla y este mola especialmente porque tiene el colgantito este que pone Tink y aparte tiene purpurina y es que lo tiene todo no sé, mola un montón también mola que por la parte de atrás tienen el logo de Mickey pone Disneyland y todo eso y no sé son de bastante buena calidad, entiendo porque no son tan baratos pero no sé, realmente son demasiado caros pero bueno, yo qué sé es una cosa poco habitual pero bueno Otro pin de Disney, otro pin gigante es este del conejo de Bambi también súper gigante con purpurina y realmente nunca he sido especialmente fan de Bambi la habré visto como una vez creo que ni siquiera la he visto entera pero los conejos de Bambi me parecen súper adorables de hecho tengo un peluche de este mismo de tambor ahí mismo en una estantería y nada, eso simplemente me encantó y todo lo del trébol y lo de Good Luck y todo eso no sé, me parece muy adorable Otro pin de Disney, este de Jack Skellington es bastante simple, simplemente es la cara y no sé, Pesadillantes de Navidad es una de mis películas favoritas definitivamente una de mis películas de animación favoritas y tenía que aprovechar porque hay una de las tiendas de allí y normalmente suelen tener más o menos lo mismo todas pero hay una que tiene un montón de cosas de Pesadillantes de Navidad y si os gusta, ese va a ser vuestro paraíso porque, sí, eso, y esto me lo compré y este también es un pin de Disney pero es un poco raro porque no me lo compré yo es un pin de Alicia y es bastante simple y lo encontré en el suelo no sé, fue muy raro lo encontré en el mismo suelo de Disney y no sé, me di un poco de pena porque, no sé, alguien había perdido un pin pero, no sé, me parece muy mono y así también como anecdótico, supongo no sé, es mono también lo tengo allí en el corcho bueno, ahora pasando a pines de Harro el Café que tengo dos tengo estos dos pines que son el logo clásico uno es de Madrid y otro es de Londres y no sé, estos monos porque tienen dos pinchos o sea que si me los fuera a poner en la ropa o algo no estarían todo el rato dando vueltas y moviéndose y tal pero bueno, yo los tengo en el corcho porque suelo comprarme los pines en sitios que son importantes para mí y pues no quiero perderlos así que los tengo todos ahí puestos pero sí, son el logo clásico me encanta el logo de Harro el Café no sé si es muy cliché o muy cutre pero no sé, me gusta siguiendo también en la línea de los pines de Londres este es un pin de I Love London me lo compré hace muchísimos, muchísimos años y no sé, me gusta un montón son las típicas letras de I Love y cualquier otra ciudad otro pin que me compré en Londres es este de Slytherin la casa de Harry Potter y yo siempre me he considerado de Slytherin de hecho nunca he hecho el test de Pottermore que te dicen que casa estás pero porque nunca me da tiempo tengo varias cuentas porque siempre se me olvida el nombre de usuario o la contraseña pero bueno, yo siempre de corazón he sido de Slytherin lo siento, soy una mala persona perdón y mi último pin es este pin de las hogueras pero bueno, para los que no sois de España o incluso de Alicante hay mucha gente de fuera de mi ciudad que no sabe lo que son las hogueras son las fiestas que tenemos aquí algún día tendré que hacer un vídeo más detallado sobre ellas porque no sé, es una cosa que llevo viviendo desde que nací y me gustaría mucho que otras ciudades o incluso países supieran más de las hogueras pero bueno, sí hoy no voy a entrar mucho en detalles porque es muy muy complicado pero bueno, este es un pin de mi hoguera bueno y ahora pasando a los llaveros voy a ir más o menos en el mismo orden en el que estaba yendo antes bueno, este llavero es de Disney y es de 3 de los gatos de los aristogatos y la torre Eiffel y esto también, me acabo de dar cuenta de que tampoco he sido especialmente fan de los aristogatos cuando era pequeña no lo sé pero también me gustaba mucho Marie que es el gatito blanco y tenía un peluche de ella un coletero de ella no sé, tenía un montón de cosas de ella así que no sé casi tengo más cosas de las cosas que no me han gustado especialmente que las cosas que me han gustado especialmente no lo sé pero me pareció bueno porque me gustan los llaveros que tienen así varios no sé, cositas colgando y no sé, me gustó la forma de corazón y también los llaveros que me compro en sitios especiales también los suelo tener allí porque este por ejemplo lo llevé una temporada y está bastante desgastado y tal pero sé que también me gusta tenerlos porque son más bien decorativos otro llavero bueno, este realmente no es un llavero es una de estas cadenas como de móvil es Minnie y bueno originalmente son dos llaveros Minnie y Mickey como besándose y bueno, la otra mitad la tiene una amiga mía ahora llaveros de Londres tengo tres llaveros de Londres uno es este del Hard Rock Café que es definitivamente mi llavero favorito es una guitarra dorada es preciosa brillo un montón y mola mucho y es de madera y este clarísimamente nunca jamás lo voy a utilizar de llavero porque me da muchísimo miedo que se rompa y me da mucho miedo que se me caiga y se me rompa o algo y es precioso y me encanta este otro es un osito de porcelana supongo y bueno, una historia así rápida, graciosa no muy graciosa para mí nada más comprármelo justo cuando salí de la tienda se me cayó de las manos y se me rompió una patita y tuve que arreglarla y me puso bastante triste y me puso a llorar y me dijeron que les dijera a los de la tienda que me lo habían dado roto pero soy demasiado buena persona y no quería mentirles por mi interés no lo sé prefería luego pegarle la patita y se la pegué y bueno, no pasa nada soy demasiado buena persona esto no es bueno y el otro llavero es este de Thor Park es un poco más cutre pero bueno, yo que sé, como recuerdo y Thor Park es un parque de atracciones que tienen ahí en Londres que mola muchísimo y si os gustan los parques de atracciones y las atracciones fuertes y todo eso definitivamente los recomiendo muchísimo porque tienen muchísimas atracciones muy fuertes y el último llavero es este de aquí que me lo regaló mi prima Celia que ha salido en un par de vídeos conmigo y es de Florencia y bueno, es un llavero de estos que giran y sale el David de Miguel Ángel en un lado y el Duomo de Florencia en el otro y este también no sé, me gusta tenerlo ahí porque eso, es guay y bueno, ya está espero que os haya gustado espero que te haya gustado, Franco ver mis pines y nada, eso ya irá creciendo mi colección con el tiempo porque yo que sé soy una friki, voy a seguir comprándome pines y ya veros a todos los sitios que vaya y nada, eso espero que os haya gustado y ya nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!